Y para analizar las principales noticias de la semana, nos acompaña como cada lunes aquí en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. La detención de más de 32 ciudadanos durante el fin de semana ha sido interpretada como un intento de desarticular la protesta cívica. Siete personas fueron detenidas en León y trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote. El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz como director de la policía fue una de las noticias más controversiales de la semana. Una movida esperada por diversos sectores políticos y sociales. La pretensión gubernamental por apoderarse del noticiero de Acción 10 fue rechazada por el gerente general de Canal 10, Carlos Pastora. También por el jefe de prensa, Mauricio Madrigal, y todo su equipo periodístico. Y Guillermo, ese es el resumen que ustedes han preparado de las noticias más destacadas de la semana. El fin de semana fue un fin de semana intenso en el país. Hubo miles de nicaragüenses que intentaron salir a las calles a manifestar su repudio al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y este respondió con violencia. Decenas de detenidos durante el fin de semana. Los medios de comunicación, el fin de semana prácticamente las noticias más destacadas fueron las que están relacionadas con el tema de las detenciones. A ciencia cierta, yo al menos, con las distintas informaciones que tuve a mano, no pude determinar realmente cuánto fueron los números detenidos. Solo atengámonos a dos cifras. El nuevo diario habla más de 50 y la prensa más de 40. En las redes sociales se habló de 30 después de 10. Lo cierto es que son medidas encaminadas a evitar que la protesta siga. Tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció alrededor de dos temas específicos. Uno, el derecho a la protesta. Y dos, que no fueran detenidos y que se liberaran a los que están todavía presos. Que son principalmente los jóvenes que fueron capturados en León y que forman parte del Movimiento 19 de Abril ligado a la Universidad Nacional Autónoma en León. Es que ella se refería en general a todo. Porque recordar que los de León se manifestaron. Y esa fue una de las noticias más importantes durante la noche del sábado. de 100% de noticias, precisamente de las 8 o 9 de la noche, frente a las instalaciones de la Policía Nacional. De ahí es donde fueron detenidos. Las madres se pronunciaron de inmediato y con celeridad fueron traídos hacia el chipote. Los medios también destacan entrevistas con miembros de la Alianza Cívica, donde lo que ellos establecen claramente es que sigue queriéndose desarticular el movimiento estudiantil. Y los mismos líderes del 19 de julio lo que expusieron es que tratar de descabezarlo va a resultar una tarea fallida, puesto que por cada dirigente detenido surge un nuevo dirigente. El hecho de que el gobierno todavía esté deteniendo a decenas de nicaragüenses, lo que nos está indicando es que la protesta sigue en el país. No pudieron manifestarse. La gente que iba para Granada le fue impedida. Es decir, el gobierno o la Policía Nacional, simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, prácticamente obstaculizaron todo pase desde la salida de Managua hacia Granada. La gente que quería que formó una caravana para llegar, intentar llegar hasta Masaya, pasar hasta Granada, no pudieron. Y de hecho fueron atacados y tuvieron que hacer una ronda por la ciudad en demostración de repudio por lo que había sucedido. Y en la ronda, en las noticias que salieron en la página web de la prensa, sale que fueron disueltos, se disolvió la manifestación porque hubo balazos. Lo bueno es que no hubo muertos. Entonces, el doctor Carlos Tunerman fue uno de los que se expresó sobre las detenciones y igualmente lo llamó la atención el comunicado de ANSI, que es la Asociación Nicaragüense de Cine, porque dentro de los 20 detenidos que hubo en Diriamba, que iban camino a Granada, dos eran documentalistas y una de nacionalidad brasileña. Parte de ellos fueron liberados, pero todavía los medios en la mañana de hoy, lunes, lo que decían es que no se conoce el destino de la brasileña, aunque se dijo que iba a ser deportada. Pablo Abrao publicó esta mañana un tuit en su cuenta oficial y dijo que esta muchacha había sido expulsada del país y que iba camino a Nueva York. Entonces, ya está claro que fue liberada. Las autoridades dijeron que iba a ser deportada. Entonces, nos encontramos, Carlos, que la protesta sigue. Independientemente de eso, hubo protestas en León, en Granada. La marcha no se detuvo. Hubo protestas en Matagalpa. Y en Estelí quienes iban a marchar tampoco pudieron hacerlo. Se retiraron porque en el lugar donde se iban a congregar estaban aparcadas unas camionetas con gente de la policía y encapuchado. Lo que nos indica es que la movilización del pueblo nicaragüense continúa. Además, también, esta posición en las redes sociales de muchos pobladores que decían que en ciudades como León se estaban levantando de nuevo tranques, que fue una de las acciones de esta insurrección cívica que ha habido en Nicaragua desde abril que más molestaron al gobierno de Ortega. Fue una de las noticias incluso de la noche de ayer. Y fueron más severas en las redes sociales porque algunos hablaban que los tranques ahora iban a ser defendidos de otra manera. Como sea, lo que evidencia los medios de comunicación es que el panorama general del país es que las protestas continúan. Unas protestas que han sido duramente reprimidas por la Policía Nacional bajo órdenes del Supremo, como nombró o bautizó a Minta Granera a Daniel Ortega. Minta Granera dejó la jefatura oficialmente a la Policía Nacional. Por fin Ortega aceptó su renuncia después de que la había presentado en dos ocasiones y Ortega nombró oficialmente también a Francisco Paco Díaz, su consuegro, como jefe de la Policía Nacional. Ya era un jefe de facto y a él se le señala de ser quien perpetró la orden de atacar las manifestaciones pacíficas y causar una matanza de más de 320 personas según la CIDH. Hay que recordar que Paco Díaz está vetado por el gobierno de Estados Unidos con la ley global Magnitsky. Sí, la noticia más importante al inicio de la semana fue precisamente el nombramiento del comisionado general de parte del comandante Ortega, Francisco Díaz. Los medios de comunicación destacaron y hubo diversas lecturas de lo que apareció en la Gaceta porque algunos no terminaron de hacer una lectura correcta en el sentido de que la Gaceta establecía que se nombraban como comisionados generales. Ya lo eran. Lo que estaban era refrendando su nombramiento más bien como directores generales de la Policía tanto del comisionado general Marenco como del comisionado general Avellán. Aquí también las lecturas fueron severas y una de ellas es precisamente la que hizo el experto en seguridad en declaraciones que le dio a Carlos Fernando Chamorro en la entrevista que le hizo en el programa esta semana Roberto Cajina que dijo que este era un desafío. ¿Vos te referías a la ley global Magnitsky que se le aplicó antes a tres funcionarios de manera simultánea entre ellos al comisionado general Díaz? Él decía que este era un desafío para los Estados Unidos. Y hay quienes hablan de que va a tener muchas dificultades en el ejercicio de sus funciones en vista de que al menos en su relación mercantil de la policía. Administrativa también. Sí, no va a poder ser él quien firme todo lo que está relacionado con las actividades económicas y financieras de la Policía Nacional. Lo que sí hizo el comandante Ortega fue convalidar lo que vos decías que de hecho ya existía. Es decir, quien en un momento apareció, ya recordemos los sucesos de las agüitas, que fue donde a mi juicio se inició el declive de liderazgo de Aminta Granera en la Policía Nacional porque hubo una contradicción. Mientras ella comparecía frente a la familia Ramírez lamentándose de los sucesos y hablando de una investigación, Rojas Ramírez que todavía estaba en la Policía Nacional vio una declaración totalmente diferente. Ya había ya contradicciones, pues, lo que quiero poner en evidencia en relación al mando de la Policía Nacional desde hace ya algún tiempo. Pero además hay que, vale la pena también rescatar el análisis de analistas también que conocen muchos temas de seguridad y que dicen que el deterioro institucional de la policía comenzó por Aminta Granera y que la culpable de un inicio ha sido ella. Es que lo que se señala como sumamente grave es haber violado la ley orgánica de la Policía Nacional y haber aceptado la prórroga que hizo el comandante Ortega una vez vencido su periodo. Recordemos que para entonces Granera, en las distintas encuestas que en esa época sí aparecían, de Sid Gallo y también de MIR, ella parecía destacada en los primeros lugares, tanto que una de las lecturas que aparece en los medios de comunicación durante la semana fue que la prórroga obedeció a que habiendo sido considerada, era potable para ser presidenciable, la maniobra del comandante Ortega fue precisamente renovar su mandato para ponerla fuera de fuego. Pero la lectura que se hace con la comisionada Aminta Granera es bastante dura, como también con la Policía Nacional, porque los tres expertos que se han referido al tema y hablo de los que son los entendidos en el caso de la Policía Nacional, como son Roberto Orozco, Roberto Cajina y Elvira Cuadra, ellos hablan, uno, los tres, de la necesidad de refundación de la Policía Nacional y dos, que se tiene que derivar en un futuro inmediato responsabilidades jurídicas contra quienes ejercen los altos mandos de la institución policial. A propósito de la Policía Nacional, invito a la audiencia a que lean un reportaje especial publicado hoy en confidencial.com.ni, que es la historia de un policía desertor que se negó a participar en la matanza desatada desde la Policía Nacional contra los manifestantes, confidencial.com.ni. Nos queda poco tiempo, Guillermo, pero hay que mencionar también la situación del noticiero Acción 10, que se mantiene todavía en esta amenaza de control por parte del gobierno luego de que Oscar Ortiz, de Canal 8, entrara a la redacción y quisiera imponer una línea editorial pro, Rosario Murillo. Este fue para mí la noticia de mayor impacto entre el periodismo nacional, no frente a las audiencias, sino al interior de los periodistas, porque además de generar una ola de reacción favorable, hubo también una condena a las pretensiones de los gobernantes de hacerse o apropiarse de la política informativa de Canal 10. La razón fundamental, aducen algunos, es que esa pretensión de controlar esa política informativa era similar o es similar a la que se ejerció con el 10 cuando Ángel González adquirió Canal 2, que TV Noticias pasó a, la política informativa y editorial pasó a ser controlada por el gobierno y que eso era en inicio lo que se pretendía. Ahora, la cosa va a escalado y esto lo han mostrado los medios de comunicación por dos razones. Una es la acusación contra su gerente general, en este caso Carlos Pastora, que está siendo investigado por la UAF. Aquí los expertos hoy en los medios de comunicación expresaban que esto es, esto invalida la actuación de la UAF en vista de que un artículo específicamente habla de que no puede lesionarse la imagen de una persona. Vos inicias un proceso de investigación de Pastora y este está libre de todo pecado. Dice, por eso es que las personas responsablemente sospechosas, que es el término que utilizan ellos, deben hacerse en el más estricto silencio. Yo creo que aquí la decisión de hacer público un comunicado era un mensaje directo para Ángel González. Lo que ocurre es que la lectura que se hizo en relación a Canal 10, al menos la que hizo Eduardo Enrique me parece que fue equivocada en el sentido de que el gobierno lo que quiere es, en vista de que en relación a Guatemala también hay una solicitud en Estados Unidos de la aplicación de la ley global contra Ángel González. Entonces el gobierno nicaragüense dice Enrique que quisiera congraciarse. Lo que a mí me parece es todo lo contrario. Aquí lo que mete González es un acto, realiza un acto que lo libera de responsabilidades en Nicaragua y les dice yo no tengo esa conducta que ustedes tienen, tanto que el noticiero de mayor audiencia en Nicaragua no funciona en los términos que lo quieren los gobernantes. Al fin y al cabo yo no sé si habrá o no finalmente una apropiación del noticiero. Lo que sí han manifestado su estado periodístico, su cuerpo periodístico, es que en caso de ocurrir este hecho reiniciarían masivamente y que yo creo que hay medios alternativos que les darían cabida en vista de ese quiebre significativo que hubo en la política informativa de Acción 10 a partir de la jornada de abril. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento a esta información y también nos solidarizamos con nuestros colegas del equipo Acción 10. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa.